La situación acá en esta región no es sencilla, es muy delicada. Ver que muchos o algunos de mis compañeros siguieron por caminos de conflicto. Yo no quería estar en medio de eso, yo quería hacer algo diferente. Ser pilopaga me abrió la oportunidad a un cambio, a tener una vida distinta. Yo pienso que eso es algo histórico, no es algo que se haya hecho nunca. Ella me llamó llorando, mamá saqué el pitaje alto y voy a poder salir adelante y eso fue muy grande. No es un sueño solo mío, es un sueño compartido y una ayuda para todos.